Bueno, estamos en la segunda partida, que me toca mi homebag, que he elegido Hamura. Me cogí coreanas. Normalmente lo que suelo hacer es un fastcastle, pero no sé si lo haré esta vez. Quizás me vaya... Cuando ya vengamos a ver que... ...que... 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 ...vamos a probar rápido esto. ... 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 No se puede, no se puede. Pasa. Me pone música. Eh... Ah, no, este se quita. Vale. Sí. No, este, por ahí, este, por ahí. Tengo parável, lo tengo parável. Sí, sí, es bueno. No. Sí. Seguramente esta vez閺 Photov curts. Pues la otra vez. Con radar me salió mal, pero... Se van a perder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No x's! ¡No x's! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.